¡Hola a todos! Soy Rey comentando un nuevo vídeo y en esta ocasión estoy para darles una noticia importante. DICE y EA regalan el pack Psychical Warfare para Battlefield 3. Y bien, esto afecta a todos los usuarios de PlayStation 3 de momento, ya que DICE y EA tienen exclusividad de una semana si no recuerdo mal con los usuarios de PlayStation 3. Al igual que pasa con la saga Call of Duty, que había una exclusividad de un mes si no recuerdo mal para los DLCs del año pasado con el Call of Duty Black Ops. Ahora bien, este pack de Psychical Warfare tenéis que descargarlo en la PlayStation Store, da igual del país en el que estéis. Entrar a la PlayStation Store y bien ir a Novedades de la Semana y buscar el pack que se llama en algunos casos DLC Battlefield 3, con este nombre es con el que aparece en la PlayStation Store, o bien buscar en la casilla de buscar en la PlayStation Store y poner el nombre de Pack de Guerra Física en español. Si tenéis la PlayStation Store en inglés es más fácil incluso porque con que pongáis Battlefield 3 DLC Psychical Warfare os aparecerá la primera opción. Bien, y ahora bien, el pack incluye una metralladora ligera que es LMG tipo 88, una escopeta de repetición que es DAO 12, munición de 12G posta con flechas de plomo, cargada con flechas de plomo, que es para este arma, para la escopeta DAO 12, y un supresor de fogonazo para el francotirador SKS. No recuerdo muy bien cuál es este franco, pero bueno. Y ahora bien, esto afecta, como ya he dicho, a todos los usuarios de PlayStation 3, de momento. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, nada más iniciar el juego tras descargar el pack, ya me aparece que... Felicidades, has desbloqueado el pack de guerra física para multijugador. Y como veréis a continuación, vamos a mi soldado a editar las clases y como veréis, ya aparecen tanto la metralladora ligera, la escopeta, la munición para esta escopeta y el supresor de fogonazo para el francotirador. Y nada, recordad, si queréis descargar el pack, tenéis que ir a la PlayStation Store, buscar Battlefield 3 DLC, o darle a la casilla de buscar directamente y escribir el nombre Psychical Warfare Pack, o Battlefield 3 Psychical Warfare Pack. Esto en inglés, y si lo queréis poner en español, tenéis que poner Battlefield 3 Pack de guerra física. Y nada, espero que te haya servido este vídeo, estarás viendo ahora mismo como compruebo que las armas están disponibles. Si no recuerdo mal, la DAO 2 la adquirías a un nivel bastante alto, creo que era el 40, y ahora ya lo tienes desde el principio del juego, aunque sea nivel 1. Y la LMG tipo 88 ni siquiera estaba en el juego hasta ahora. Y nada, espero que te haya servido esta información y cualquier duda la puedes dejar en un comentario. Nos vemos en el siguiente. Saludos. Saludos.